¿Cuánto tiempo ya tiene esta sede formada? Dieciséis años tenemos como organización en Lince y recién estamos viniendo aquí a Los Olivos en este mes de marzo. Vamos a inaugurar a fin de mes nuestra filial. Ah, recién se va a inaugurar entonces. Sí, efectivamente. Entonces ya saben nuestros amigos por qué la sede principal está en Lince. En Lince. ¿Y por qué pensaron en apostar por Lima Norte? Porque Lima Norte pues es un boom de crecimiento. Además muchos de nuestros alumnos viven en esta zona y siempre nos han pedido cuándo pone ese CITEL una segunda casa muy cerca de nosotros. Claro, y qué mejor para que la gente de Lima Norte también pueda ir y pueda aprender un poquito más, ¿no? Ya que estas capacitaciones también duran cortos meses y puedan ir de frente a trabajar, así lo más rápido. Definitivamente. Tenemos una bolsa de trabajo y convenios con todos los corcentes en realidad, de tal manera que es un pase inmediato, ¿no? De tener la casa de estudios y luego el centro laboral. Siempre con estos estándares, con evaluaciones psicológicas, de acuerdo a su perfil. Porque no todos hacen todo. Podemos capacitarlos en todo, pero los perfiles van definiendo de acuerdo a la persona también qué es lo que desea hacer, cómo desea profesionalizarse y tener éxito. Y ser un elemento que vaya a soportar a una organización, vaya a ayudar a producir. No sea una persona en la que hay que estar detrás de ella, ¿no? Claro, no. El egresado de ese CITEL es una persona muy productiva, definitivamente, que va a sumar a cualquier organización. Ya que me mencionas al egresado, ¿cuál es el perfil de un egresado de ese CITEL? Definitivamente alguien con una mentalidad muy abierta, ganadora, con mucho deseo de superación, con muy buen nivel de comunicación, con un nivel de inteligencia emocional también bastante sólido, porque el trabajo no es sencillo. Entonces vamos a encontrar al otro lado de la línea a personas en diferentes estados de ánimo. Desde muy contentos, muy agradables, a personas que pueden estar muy tristes, deprimidas o alteradas, ¿no? Entonces el teleoperador tiene que estar preparado para poder manejar cualquiera de estas situaciones. Trabajamos mucho el lado de la autoestima, la autovaloración personal, la felicidad laboral, porque hay que hacer que el trabajo sea lindo, nos guste. Consideremos que es algo como parte de nuestra vida y todo eso lo vamos trabajando nosotros durante un año de estudios. Y qué bueno realmente que ahora pueda haber una sede aquí en Lima Norte. Así que cerca para todos nuestros amigos televidentes, ya saben, ahí están saliendo en pantalla también los números telefónicos, la dirección para que tú puedas apuntar de una vez y puedas ir. De repente estás viendo, ya empezamos marzo y la gente está viendo qué puede estudiar, de repente no sabe una carrera en especial, pero puedes ir llevando estos cursos que son cortos, son rápidos y te van a servir realmente para todo. Así que aprovecha porque CECITEL empieza ya sus clases, ¿no? Definitivamente estamos iniciando nuestro primer grupo este lunes 7 de marzo. Ya tenemos inscritos para nuestro programa anual, también para un programa corto de tres meses que se llama TELEMARKETING, muy orientado a estrategias de negocio para las empresas. El curso de celulares que también empieza el día martes y estamos muy gustosos pues con todos los programas nuevos, sobre todo el de cosmetología y bartender también, que es a solicitud de nuestros propios alumnos. Uy, qué bueno entonces, más bien, para que se puedan ir enterando los horarios. Tenemos horarios, todo el día nos dedicamos a formar a nuestros alumnos, horarios de la mañana, desde las 8 a 10 y 45, horarios de 11 de la mañana a 1 a 45, 4 de la tarde a 6 y media y 7 a 9 y 30 de la noche. Muy bien, de repente por el mismo trabajo también o están estudiando de repente algo y quieren llevar esto a la par, ¿no? Sí. Entonces hay horarios para todos. Y también horario de sábado, justamente me hace recordar a las personas que están sumamente con carga laboral, podrían estudiar los días sábados. Mmm, interesante. Entonces de repente en la mañana, en el día dicen, no puedo, ya no puedo llevar el curso, mentira. Están los sábados también, así que ya saben todos nuestros amigos. Martes y jueves, igual en la mañana y en la tarde. En realidad no hay excusa para no estudiar y menos para no encontrar trabajo, porque aquí el trabajo le sobra. Hay que ser creativos realmente, porque trabajo en el Perú hay harto, el Perú no es creativo, hay que ponerle empeño, ¿no es así? Sí, además de eso tenemos que tener una gran cualidad, la actitud de servicio. Los peruanos somos muy cálidos, nos gusta atender bien, nos gusta servir y eso lo ven con buenos ojos también los empresarios transnacionales que han venido a Perú. Además el acento del peruano es neutro, no como nuestros vecinos, colombianos, argentinos, que tienen un acento cantado. Entonces eso para manejar sus clientes al extranjero, en realidad el cliente de otro país no quiere que lo llame un extranjero, quiere que lo llame alguien de ahí. Al tener nosotros un acento neutro, fácilmente podemos implementar el acento de las personas de otra realidad, ¿no? Y trabajamos muy bien con España, por ejemplo, también. Hay mucho trabajo en las madrugadas, te cuento. Mucho se hace telemarketing mientras todos duermen acá. Bueno, el otro lado del mundo está en de día. Hay mucha gente que está trabajando. Entonces hay trabajo las 24 horas. O sea, para decir que no hay trabajo, mentira, hay que ser creativo y ahora qué mejor manera es la que nos muestra CECITEL. Es capacitado, preparado. La oportunidad nos está tocando la puerta todos los días. Necesitamos estar listos para ello y CECITEL está aquí para poder darles ahora todas esas herramientas. Y tengo por aquí una información también que por apertura se está dando el 60% de descuento. Efectivamente, y eso es para todas las personas del Distrito de Los Olivos, del Distrito de Comas, Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón, Independencia y San Martín de Porres. Para todos ellos, 60% de descuento. Y no solamente eso, sino les vamos a regalar un USB de 8 gigas. Uy, no. Entonces, ¿qué esperas de una vez? Prepárate para que puedas estudiar. De repente nuestros amigos que nos están viendo dicen, ¿dónde pueden ubicarte? ¿Dónde pueden llamar para que puedan ir separando, consultando de repente los días o los horarios? Como no, nuestro número de call center central telefónica es CECITEL, el 315-9800. Ahí pueden tener toda la información y si gustan, hacer una matrícula en línea también para abreviar tiempos. Estamos en la era de la tecnología y tenemos que usarla. También están, para que tengan información, en el Facebook, ¿no es así? También tienen página web. Definitivamente, nuestra página web www.ccitel.edu.pe Y síguenos en Facebook que están con todas las novedades, los paseos que hemos hecho por el Día de la Amistad. También tenemos nuestra fiesta de cachimbo para este 18 de marzo. Así que todos los que se puedan matricular van a participar de una excelente fiesta en nuestro local principal. Muy bien, entonces ya saben amigos, ya están informados completamente sobre todo lo que te ofrece CECITEL. No pierdas la oportunidad que hay ahora sí una sede en Lima Norte, así que está cerquita a ti y aprovecha esta oportunidad porque ya empiezan y empiezan las clases. Así que puedes ver tu horario, si no puedes en la mañana, en la tarde, en la noche, si no, los fines de semana, los tados. Muy bien, hemos estado entonces con nuestros amigos de CECITEL y con la licenciada Gloria Sáenz que nos ha estado acompañando. ¿Algo más para agregar? Bueno, agradecerte el espacio, el tiempo y como siempre a la disposición de ustedes te dejo esta carpetita que contiene las medias becas y toda la información de CECITEL. Es un gusto y espero tenerlos en nuestras aulas. Muy bien, gracias Gloria más bien por habernos acompañado porque así de esta manera nuestros amigos pudieron llegar a nosotros. Aquí nos quedamos en nuestras manos por si acaso con las medias becas para diferentes cursos para que tú puedas aprovechar de una vez. Así que tan solo con tu llamadita al 522-2991 te puedes hacer acreedor a cualquiera de estas medias becas gracias a CECITEL. Y ahora sí nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más que te va a interesar a ti aquí en En Familia. Ya volvemos. ¡Gracias!